estimados amigos cómo están qué tal buenos días bienvenidos a nuestra plataforma de group cell aula virtual puntocom en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema relacionado a las detracciones que es un punto muy relevante para todos los amigos empresarios recordemos que la recaudación por efecto de las retenciones las percepciones y las retenciones aproximadamente representan el 33 por ciento de la recaudación fiscal perfecto entonces en este tema vamos a desarrollar a lo que es el tema de las detracciones los marcos normativos el tema de las cuentas digamos lo que se pueden crear a través del banco de la nación el procedimiento el tema de las de las re imputaciones el tema de los ingresos como recaudación veremos casos prácticos al respecto para entender todo lo que es el procedimiento este tema bastante amplio en mucho de los digamos los procedimientos operativos que se realiza dentro de la empresa pero trataremos de resumir algunos puntos más relevantes al respecto bien entonces estimados amigos les invito a suscribirse a nuestro canal de group cell asesores empresariales de esa manera no se pierden ningún material publicado por nuestra firma bien estimados amigos la única forma que ustedes se mantengan actualizado de todos los materiales que publicamos aquí en nuestro canal de group cell asesores empresariales es que ustedes se suscriban al canal de esa manera no se pierden ningún material así que amigos los invito a suscribirse de esa manera pues ustedes se mantienen informados actualizado de todas las acontecer dentro del ámbito contable tributario laboral bien estimados amigos entonces vamos a iniciar con este tema revisando marcos normativos al respecto veremos casos prácticos para poder entender respecto a estos detalles bien queridos amigos entonces vamos a iniciar el tema el día de hoy que está programado en lo que es naturalmente las detracciones perfecto en efecto vamos a revisar todas las modificaciones en los marcos normativos un poco para entender respecto a los cambios que han que han habido o que se han presentado durante la digámoslo en la trayectoria o durante el tiempo que ha sido a partir de la creación que naturalmente de la detracciones que es con el decreto legislativo 917 perfecto con este decreto legislativo se crea nace este procedimiento de recaudación de la sunat que es la detracción y muchos nos preguntan qué cosa es la detracción cómo funciona porque naturalmente la sunat ha establecido un procedimiento como este tema llamado detracciones perfecto este a este procedimiento nace a raíz de la evasión tributaria que naturalmente llegaban unos picos más altos entonces los legisladores dijeron cómo nosotros podemos bajar la evasión tributaria cómo podemos luchar contra la evasión entonces crearon el tema de la famosa detracción la detracción no es otra cosa que yo siempre le resumo para todos los amigos empresarios que no lo entienden es pagar el igb por adelantado el estado recauda por adelantado cierta parte de lo que cobras al cliente por ejemplo hay ciertas operaciones que están grabados con el 12 por ciento con el 4 por ciento con el 10 por ciento en efecto todo esa recaudación que implica tanto para los productos o servicios entonces el estado se beneficia con esa parte de esa manera el contribuyente al finalizar el mes o el diámoslo al presentar su declaración a la sunat no tiene mucha digamos lo carga respecto al pago de sus tributos por ejemplo el igb está preocupado porque naturalmente ya se ha hecho una parte de la retención o de la síndrome de la han detraído de la factura en efecto está depositado en el banco de nación perfecto entonces el decreto legislativo 917 crea esta esta modalidad este sistema de recaudación que naturalmente incide directamente en la caja fiscal luego este decreto es modificado por el decreto legislativo 940 que en la actualidad lo conocemos que es el decreto de alguna manera por si lo raíz que de ahí nacen todas las modificaciones hacia adelante a veces muchas personas no conocen el decreto legislativo 917 pero es el decreto que crea este este famoso o este sistema que obviamente a nivel de latinoamérica algunos países lo están aplicando y otros es muy muy rentable diría para el estado aplicar este sistema de detracciones porque se hace de dinero porque porque la sunat directamente administra toda vez que se realiza una operación como ya sea de el tema de servicios o productos entonces directamente pues entonces el proveedor es el encargado o el digamos lo bien o el usuario del servicio o del producto es el encargado de traer parte de la factura y hacer el depósito en el banco de la nación perfecto entonces de esa manera estamos resumiendo luego que se modifican con los del decreto legislativo 954 la ley 28 605 seguimos con los marcos normativos que la resolución de suprendencia 183 2004 luego viene la 375 2013 viene la de la 343 2014 la 246 2017 la resolución 200 la 071 2018 en efecto estas estos son los marcos normativos que se siguen digámoslo en la actualidad de alguna manera pues se rigen en los procedimientos las actuaciones al respecto a las detracciones y finalmente tenemos lo que son los regímenes de gradualidad que es la resolución de superendencia la 254 2004 slash sunat y también tenemos la resolución de superendencia 375-2013 sunat estas estas dos resoluciones últimas hablan sobre el tema naturalmente de las gradualidades aplicadas a las detracciones por el tema por ejemplo de las sanciones que se pueden incurrir dentro de estos cumplimientos de las operaciones bien estimados amigos entonces en esta parte veremos lo que es la finalidad del sistema de detracciones cuando el adquirente del producto o servicio le ha hecho la detracción al cliente esto tiene que haberlo depositado en la cuenta de detracciones creados exclusivamente en el banco de la nación correcto entonces nosotros aquí somos un poco críticos respecto a este punto porque el legislador no entendemos que exclusivamente los contribuyentes deberían o deben en todo caso aportar o aperturar perdón una cuenta de detracciones en el banco de la nación porque no lo pueden hacer en los bancos privados en la cual pues podría ganar algunos intereses porque se mueven miles de soles respecto al sistema de detracciones sin embargo la norma solamente faculta que se abran cuentas de detracciones en el banco de la nación lo cual no es tan saludable para el tema empresarial porque no pagan ningún interés es puedes tener un millón dos millones por tres meses en el banco y el banco no te da nada de intereses ese dinero entonces en efecto es una limitación a este tema perfecto entonces ese es un punto que nosotros vamos a criticar del sistema el sistema es muy bueno para el efecto de la luchar contra elevación tributaria y de esa manera pues el contribuyente pague de manera correcta y no tenga mayor problema al momento de liquidar sus impuestos mes a mes entonces esta detracción que naturalmente se le ha depositado en la cuenta de detracciones val a la rondancia del banco de la nación sirve exclusivamente para el pago de los tributos las multas el tema de las aportaciones a salud el tema de la onp perfecto porque la onp es administrado por la sunat y es salud también es administrado por la sunat entonces como son administrados por la sunat se pagan directamente con esta cuenta de detracciones sirve exclusivamente para ello no se puede retirar dinero de la cuenta de detracciones para pagar a proveedores ni tampoco para pagar a personal o para otro concepto empresarial exclusivamente es para el tema tributario para pagar impuestos para pagar multas entonces de esa manera esperamos que la finalidad quede un poco claro de lo que es respecto a las detracciones es exclusivamente pagar el igb por adelantado o en todo caso el estado se asegura con cierta parte del igb o de los tributos que el contribuyente paga mes a mes perfecto perfecto entonces seguimos haciendo comentarios al respecto en resumen la norma precisa respecto al anexo número 3 de la resolución de subprendencia la 183 guión 2004 sunat que todas las operaciones que sean mayores a 700 realizados dentro del ámbito de la prestación de servicios o la venda de productos que estas operaciones sean mayores a este importe sean grabados con el tema de la detracción perfil otros mayores a 400 soles hay que tener en cuenta estos puntos al momento de hacerla o de traer del importe total de la factura por ejemplo si hace si prestas un servicio de asesoría contable tributario por 701 tendrías que pues naturalmente o tu cliente en todo caso te haría la retención de acuerdo al porcentaje establecido en las tablas respecto a los 400 soles esto hace referencia a las detracciones de los servicios de transporte de bienes por vía terrestre por ejemplo vas a trasladar una un cargamento de lima a chiclayo y le importe son por 500 soles está afecto si son por 250 300 soles no estaría afecto a este tema entonces está relacionado exclusivamente para ello hay que diferenciar respecto al tema de transporte hace referencia al tema naturalmente transporte de carga no de personal porque si haces el traslado de personal porque también sucede recordemos que el tema del transporte de personal pero el tema público está exonerado del igb pero si hacen un contrato por ejemplo de digámoslo un contrato privado donde se estas empresas de transporte van a trasladar a ejecutivos entonces esta operación está grabada con el igb y por lo tanto tienen que hacer la detracción pero no por el tema de 400 sino sería por el tema ver el máximo de 700 soles perfecto entonces son dos puntos diferentes en este caso el otro es de bienes por vía terrestre lo otro son de traslado de personas no son digámoslo bien es hay que tener o hay que marcar la diferencia de acuerdo a los hechos naturalmente bien entonces siguiendo con el tema nos encontramos con la famosa en temas ingresos como recaudación recordemos que cuando nosotros o el cliente en todo caso nos deposita la detracción en el banco de la nación la sunat tiene la facultad de trasladar tus fondos de la del banco de la nación a las arcas de la sunat perfecto de esa manera se asegura con el dinero que uno tiene en estas cuentas y una de esas causales es por ejemplo encontrarse la condición de no habido perfecto entonces estás como no ha habido la sunat si tienes dinero en la cuenta de tracciones la sunat te la va naturalmente trasladar los fondos si por ejemplo tus ventas no coinciden con las detracciones depositadas también te la va trasladar el fondo porque hasta que te da plazo 10 días para que regularices si no regulariza la situación entonces la sunat hace la transferencia de fondos perfecto y así encontramos varios procedimientos o digamos los causales en la cual sunat puede hacer el traslado de fondos y para qué sirven estos traslados de fondos entonces recordemos que cuando la sunat hace el traslado de fondos el procedimiento para poder digamos lo descontar o pagar los tributos es de otra manera y se aplica la famosa digámoslo a re imputación a nivel de la plataforma de la sunat esta re imputación puede ser de oficio o puede ser de parte de oficio que quiere decir que la sunave por ejemplo que tiene 5.000 soles de igb dependientes de pago pues si tiene 5.000 de ingreso como recaudación entonces la sunat simplemente va a ser la re imputación de oficio y de parte es que tú mismo como contribuyente puedas solicitar la re imputación perfecto bien estimados amigos entonces esa es la parte normativa que de alguna manera lo hemos comentado de forma general ahora vamos a pasar a los casos prácticos para poder ver estos temas naturalmente y entender los procedimientos y los cálculos que corresponden perfecto entonces vamos a revisar una parte y lo que es exclusivamente el anexo número 2 de lo que implica la resolución del decreto legislativo 940 respecto a las detracciones para poder nosotros hacer la detracción tenemos que revisar los anexos en los anexos nos precisan cuáles son por ejemplo los porcentajes a los que debemos aplicar esta detracción o detraer del importe total de la factura en este caso por ejemplo tenemos los recursos hidrobiológicos que es en la tasa del 4% que son aplicables el maíz amarillo 4% arena y piedra 10% residuos 15% carnes despojos y despojos 4% y así encontramos todo lo que es naturalmente en la parte de las los porcentajes en la cual nosotros debemos aplicar perfecto entonces y seguimos con la siguiente en la siguiente tablita en la cual nosotros vamos a también revisar seguimos con el siguiente cuadro que es respecto al anexo 3 de la resolución naturalmente en mención tenemos la intermediación laboral 10% arrendamiento de bienes 10% mantenimiento reparación de bienes 10% perfecto nosotros podemos en base a estas tablas nosotros vamos a hacer el tema de la detracción y depositarlo pues en las cuentas de la de los contribuyentes aperturados en el banco nación bien en efecto vamos a ver a realizar por aquí un tema por ejemplo acá encontramos servicio de transporte de personal el servicio de transporte personal lo que anteriormente comentábamos está al 10% y lo otro es digamos los servicios de transporte de carga hay que diferenciar ese tema perfecto el contrato de construcción 4% y los demás servicios que naturalmente no están en los anteriores están en los 10% perfecto entonces de esa manera nosotros hay que revisar este tema para aplicar correctamente entonces amigos vamos a tomar un porcentaje para aplicar un caso práctico respecto a las detracciones en esta oportunidad vamos a realizar un tema con el arrendamiento de bienes para poder entender lo que es naturalmente el cálculo de las detracciones por aquí planteamos un caso práctico al respecto y nos dice que la empresa de transportes el condor sac alquila un bus de placa número tal a la empresa grupo ser por el importe de 2500 incluido el igb como se realiza la detracciones perfecto vamos a hacer entonces el cálculo de las detracciones bien entonces aquí vamos a poner detalle aquí vamos a poner unidad como si fuéramos haciendo una factura y por acá bien aquí vamos a poner la unidad de medida unidad de medida vamos a poner el precio unitario y vamos a poner el total perfecto vamos a poner y vamos a poner aquí el total bien entonces en el detalle aquí va a ser alquiler de bus de placa tal unidad de medida va a ser uno precio unitario 2500 y igual va a ser el tema de 1500 entonces aplicamos nuestro casito aquí bien entonces nos dice que la detracción corresponde a detraer una parte total de la factura correcto entonces en este caso vamos a aplicar este tema para poder dilucidar algunos puntos en concreto no vamos a ponerle un color por aquí para que nos ayude a diferenciar el tema del cuadro y de esa manera pues no tengamos mayor inconvenientes en este tema bien creo que por ahí está nuestro cuadrito entonces vamos a aplicar respecto a este casito práctico bien entonces acá la detracción sería la detracción sería el 10% tal cual nos dice el tema acá de la de este cuadrito de los que es el porcentaje perfecto entonces la detracción sería 250 perfecto y la y la diferencia bien entonces estos 250 serían depositados en la cuenta de detracciones de quien quien hace aquí viene la pregunta para todos nuestros amigos que están recién iniciándose dentro de este mundo lo que es naturalmente el cálculo de detracciones quien hace la detracción quien deposita a quien entonces vamos a analizar este tema por eso que es importante siempre los casitos prácticos para poder entender a ver quién es el adquirente en este caso el adquirente es grupos el perfecto quién es el propietario de la de la de la unidad vehicular o de la del bus en este caso es transporte es el cóndor entonces qué quiere decir que la empresa grupo cell como es el usuario el beneficiario en este caso o el cliente tiene que pagarlo a la empresa el cóndor los 2500 por el tema de la factura no señor lo va a hacer la detracción de 250 eso quiere decir que los 250 va a ingresar a la cuenta de detracciones de la empresa el cóndor sac correcto entonces solamente aquí vamos a manejar la diferencia que serían los 2500 menos los 250 a la empresa el cóndor sac solamente le va a ingresar 2250 a su cuenta privada naturalmente y los 250 serviría para el pago del igb pagos a cuenta del impuesto de la renta el tema de la onp o de su planilla perfecto de esa manera se estaría configurando correctamente el uso de esta norma o la aplicación en todo caso de la norma lo cual precisa ahora qué sucede si la empresa y grupo cell no realiza la detracción lo deposita el 100% de la a la cuenta de transportes el cóndor mejor dicho lo 2500 lo deposita a la cuenta digamos lo privada aperturado vamos a poner en el banco del bcp entonces le dice señores le acabo de postar los 2500 su cuenta y se da el departamento de contabilidad después se da cuenta que ésta debería hacerlo la o de traerlo 250 y no pagarlo los 2500 entonces tiene que enviarlo una carta a un comunicado a la empresa el cóndor que se haga la auto detracción los 250 porque eso precisa la norma si el usuario deposita el 100% de la factura entonces el obligado pasa a ser transportes el cóndor perfecto de esa manera se estaría naturalmente configurando de nuevo en la lo que manda la norma ahora si no hacen el depósito de la detracción que quiere decir que la empresa grupo cell no va a poder usar el tema de lo que es el igb por esta factura que correspondería a vamos a hacer el cálculo para el tema naturalmente del gasto vamos a calcular aquí nuestro igb entonces la empresa grupo cell se vería afectado por un importe de aquí lo vamos a marcar de rojo 531 respecto a este tema de lo que es el igb porque porque no ha realizado el depósito de la detracción si lo hace si lo contabiliza o utiliza el crédito fiscal en efecto la sunat le va a desconocer los 531 porque no está el tema de la detracción ahora qué sucede con este tema qué sucede con este tema respecto al gasto porque recordemos que esto sería un gasto para la empresa grupo cell correcto entonces los 2550 sería representaría un gasto ahora la pregunta que cabe hacernos aquí si no ha depositado la detracción si no ha hecho la detracción si obviamente transporta el cóndor se cierra le dice sabes que no te voy a hacer la detracción pierde los 2550 como gasto mejor dicho no es materia de deducción para el impuesto a la renta anual es la gran pregunta que debemos hacer no la respuesta es no si es factible aplicar el tema de la mejor dicho si es factible usar los 2950 para efectos de deducción del gasto del impuesto a la renta anual hay que tener en cuenta que la detracción exclusivamente es para el tema del igb no tiene nada que ver con el tema del gasto como el tema de los de la bancarización es correcto bien entonces también debemos precisar en este detalle respecto a la multa que implica no hacer la detracción o no depositar o en todo caso no de traer el importe de la factura bien si no se encuentra una fiscalización y resulta que la factura no se ha hecho la detracción y no se ha depositado entonces la multa nos dice que es el 50 por ciento del tributo no retenido perfecto esto se aplica respecto a un tema si la sunac obviamente hace la comunicación o a través de una fiscalización pero si el contribuyente o en este caso si grupos él hace de manera voluntaria a pesar que ya está fuera de plazo por ejemplo a los 15 días a los 20 días porque tenemos máximos a las 5 de cada mes que deben hacer la detracción si lo deposita por ejemplo el 20 entonces no habría mayor inconveniente porque lo está haciendo de manera de manera voluntaria pero qué sucede si la ha cancelado el 100% de la factura a transportes el cóndor entonces en ese caso la responsabilidad va a recaer en transportes el cóndor que la multa que le naturalmente le competía a grupos el perfecto entonces de esa manera estamos aclarando este punto que es importante al respecto bien estimados amigos entonces esperando que este caso práctico pueda dilucidar algunos puntos importantes respecto a los amigos que se encuentran dentro del marco de las operaciones del día a día perfecto vamos a revisar algunas otras normas al respecto encontramos por ejemplo la resolución de superintendencia la 184 2017 que habla sobre el procedimiento de ingreso como recaudación de los fondos depositados en la cuenta de tracciones esta resolución que estipula los procedimientos en la cual naturalmente la zona tiene la facultad para hacer este traslado de fondos perfecto y habla de todo el procedimiento que la zona pueda tener al respecto por ejemplo acá nos habla de la presentación del descargo que son 10 días hábiles y no lo presentas a partir o en todo caso presenta si no acreditas correctamente entonces la zona para el traslado de fondos ahora la el tema del descargo se presenta a través de la clave sol perfecto de esa manera pues entonces ya hemos revisado algunos marcos jurídicos a nivel general desde para entender lo que es naturalmente lo el tema de la detracciones perfecto bueno qué más encontramos en dentro del banco de nación encontramos por ejemplo los requisitos para aperturar una cuenta de tracciones tanto para personas naturales como personas jurídicas persona natural que nos dice carta firmado por el titular solicitante la apertura de la cuenta bien le damos clic acá y tenemos la naturalmente lo que es la carta de la solicitud perfecto llena los datos personales del titular de la cuenta o del rub en este caso y adjunta el dni nada más y la copia simple del registro único de contribuyente mejor dicho la ficha ruta actualizada perfecto eso serían los requisitos para la persona natural y la persona jurídica también lo tenemos acá las mismas las mismas condiciones en el tema tiene que juntar todos los requisitos que figuran en la parte acá y finalmente pues los demás es para la obtención el tema de digamos la clave por internet ahora creo que ya la mayoría no utilizan cheque porque no tiene tanto sentido es mejor utilizarla la cuenta por internet o la clave por internet para naturalmente hacer ver los saldos y solicitar las cuentas o el estado de cuentas y pagar pues de esa manera los tributos por vía internet también perfecto entonces de esa manera ya estamos revisando de forma general y lo que corresponde a las detracciones bien estimados amigos entonces en conclusión que podemos decir respecto a las detracciones siempre suelo decir para las gentes que lo entiendan de manera sencilla la detracciones es una parte que se paga por adelantado del igb de esa manera pues que se entienda de esa forma porque esa es la finalidad que el estado recaude por adelantado respecto a todas las operaciones que están afectos al igb o que están afectos a este o dentro del decreto legislativo 940 entonces es de la finalidad a veces nacen algunas confusiones respecto a la correcta digamos la aplicación de la norma del decreto 940 si algunas operaciones están grabadas o no están grabadas por ejemplo ciertos servicios vamos en temas de construcción que a veces un poco complejo no dicen porque a ver realizan una operación por ejemplo como la confección si queremos ir así confección e instalación de por cercos perimétricos ese tipo de operaciones está afecto o no está afecto al tema de las detracciones entonces para poder entender estas o las actividades así parecidas entonces se tendría que revisar la famosa si de esa manera nosotros podemos clasificar si están dentro de los contratos de construcción para poder de alguna manera ayudarnos en esa parte y revisar la normativa respecto a cada importe o a cada operación que se realiza dentro de este o dentro de las actividades de las empresas perfecto hay muchísima información respecto a las detracciones y también pues vale decir que debemos revisar todas las normativas respecto a esta materia bien estimados amigos esperando que el material contribuya con el conocimiento a cada uno de las personas que tengan acceso a este tema y bueno hemos resumido de forma rápida todo lo concerniente a las detracciones esto es muy amplio pero hemos tocado algunos puntos importantes que se debe tener en cuenta y los procedimientos al respecto revisar todos los marcos normativos que no cae nada mal para poder naturalmente aplicar correctamente estos procedimientos bien estimados amigos como siempre ha sido un placer estar con ustedes con este nuevo con esta nueva entrega que en nuestro canal será hasta una próxima esperando que el material sea de ayuda para cada uno de los amigos que se encuentran inmersos dentro de las operaciones contables y nos vemos pues en una próxima oportunidad aquí en nuestro canal de groups el aula virtual puntocom y como siempre les invito a suscribirse no se olviden de esa manera ustedes estarán informados de todo el material que publicamos día a día nos vemos hasta la próxima